La Asamblea Legislativa del Distrito Federal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal De hecho, pese a que desde la semana pasada el propio Lunestrada dijo que el caso de la magistrada Espino del Castillo sería el único en el orden del día, ayer sesionó la Comisión de Procuración de Justicia para aprobar el dictamen sobre el caso de Bárbaro Sano. Al respecto, el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Israel Betanzos, explicó fue el viernes pasado cuando un juez les notificó que debían votar en el pleno la ratificación o no del magistrado Bárbaro Sano. Aunque no les fijó un plazo fatal para cumplir con el mandato como sí existe en el caso de Espino del Castillo que vence hoy, Betanzos aclaró que decidieron incluir para no dejar pendientes. Sobre el plazo fatal en el tema de Espino del Castillo, Luna comentó, ayer, lunes, tuvimos una reunión con el juez que lleva el caso, el cual nos indicó que se debía agotar el procedimiento legislativo hasta la conclusión y cierre de la misma. Séptima legislatura. Con la intención de blindarse de incurrir en desacato, la ALDF remitirá al juez las versiones estenográficas, las listas de asistencia y las actas de servicios parlamentarios en aras de justificar que se están agotando los instrumentos legislativos para cumplimentar las órdenes. Gracias por ver el video.